Así es, gracias compañeros. Me acompaña el general Leandro Osorio. Sumamente preocupante, las cifras son alarmantes y desde hace más de 10 años, una década para ser precisos, el rubro del transporte es una de las profesiones más vulnerables y la Policía Nacional no hace nada al respecto, pese a que a gritos han pedido apoyo. Sí, buenos días. No solo la Policía Nacional, recuerden quien está al mando de la seguridad pública de este país son dos militares y el que maneja la seguridad pública en la Policía Nacional es el ministro Pacheco. Ellos son los responsables en el cual deben dar respuesta, deben contarle a la sociedad por qué no tienen resultado. Yo infiero, en primer lugar, ¿se acuerda que nombraron una fuerza de tarea para solucionar los problemas en el transporte? ¿Y qué ha ocurrido? Nada. El día de ayer mataron desgraciadamente a un dirigente del transporte acá, que ya en unos días antes, dos semanas antes, tengo entendido, que había denunciado que era objeto de amenaza y el día de hoy lo mataron, un deceso trágico. Yo lamento de veras que la política pública de este país es tan errónea, están totalmente equivocadas. La Fuerza Nacional del Transporte Urbano, que se supone fue creada para la protección de este sector, asegura que no tiene presupuesto, que únicamente le dan el combustible de las unidades. ¿Dónde está entonces lo de la tasa de seguridad? ¿No debería de ir reflejado ahí en ese apoyo? Esa es la pregunta que toda la sociedad hondureña debe hacerse, en primer lugar. En segundo lugar, esta investigación, esta problemática, debe investigarse con las personas capacitadas para esto, pero desgraciadamente en este país la DPI investiga, es la única institución en el mundo, tengo entendido, que investiga uniformado. Si ustedes son acuciosos, vayan a ver cómo investiga la DPI. Sí, es la única institución que investiga uniformado. Entonces, tiene que fortalecer la investigación criminal, tiene que fortalecerse la inteligencia policial, pero aquí no se hace, no se fortalece, no conviene. Entonces, los resultados van a ser cada día peores. Cuando usted formaba parte de la institución policial, ¿se trabajaba o esto ha ido de mal en peor? Mire, nosotros sin recursos trabajábamos, dábamos resultados, porque teníamos la veña, en este caso del director de la policía, del ministro que estaba en ese tiempo, de trabajar con los pocos recursos nosotros dimos resultados. Y ahora, con los recursos que tiene el Estado para proveer la seguridad pública de este país, no se han dado, no son los que la sociedad espera. Y repito, no tenemos a dos personas que están manejando la seguridad pública de este país que fueron entrenadas, que fueron capacitadas para matar, no para investigar, no para prevenir. Muchas gracias al general Leandro Sorio. Compañeros, junto a Johnny Duarte regresamos con ustedes a los estudios.